¿Qué tal hermanos y amigos de Cielo Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Les habla su amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. Hace unos días atrás el predicador Will Graham hizo un video con relación a una canción que fue escrita y cantada por Samuel Hernández. Esta canción se llama Cuando levanto mis manos. Muchos de nosotros crecimos escuchando esta canción y a muchos nos parece que esta canción es bíblica. Sin embargo Will Graham sale criticando y hablando en contra de esta canción diciendo que esta canción es una canción no bíblica y que es sentimental. Este publicó su video en su cuenta de Facebook y muchas personas comentaron para bien y otras personas comentaron para mal. Este publicó el video que hizo en su cuenta de YouTube en Facebook con el siguiente mensaje. La famosa canción Cuando levanto mis manos ha triunfado en el mundo hispanoparlante. No obstante, no es una alabanza bíblica. No tiene ni una sola palabra en adoración al Señor. Es una canción emocionalista y sentimentalista. Necesitamos reformar las alabanzas que cantamos a la luz de la sola escritura. Muchas personas no estuvieron de acuerdo con relación a esta crítica que hizo Will Graham. Uno de los que no estuvo de acuerdo fue el propio Samuel Hernández. Este le respondió en su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje. Una bendición saludarlos a todos. Esta alabanza es 100% bíblica. La letra que se habla en esta canción son las expresiones enseñadas en la Sagrada Escritura, en adoración a Dios y también en Fortaleza. Era una mañana luego de un gran evento donde me levanté muy cansado y sin fuerza para continuar. Y en vez de quejarme, Dios puso en mi corazón la siguiente letra. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Salmo 143.6.8 Isaías 40.29.31 Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. Éxodo 17.8.6 Con mis manos levantadas a Dios sucedió esto. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir. Segunda de Crónicas 26 Una canción que me hace cantar Isaías 61.1 Juan 2.20 Cayó el poder de Dios sobre mí y comencé a sentir esto. Y en la presencia de Dios que sentía le dije al Señor nuevas fuerzas, tu me das, sí, tu Dios. A quien todos levantamos las manos para rendirnos. Todo esto es posible. Marcos 9.23.24 Es una bendición que Dios me da en las alanzas que han sido bendición para que miles vengan a los pies de Cristo. Las canciones que Dios nos da tienen un alto conocimiento de adoración y alabanza. Aunque el 90% de nuestras actividades no son de la iglesia sino de los hospitales, casas, enfermos. Dios nos ha dado letras de nosotros hacia Dios. Que es la alabanza y la adoración. Que de Dios para hombres que transforman a la gente aumentan su fe y lo sanan en el nombre de Jesús. Samuel Hernández sigue comentando acerca de esta canción y por qué su canción es bíblica. Y que sus canciones han bendecido a muchas personas en el mundo entero. Sabemos y entendemos que Samuel Hernández ha hecho todo esto con muy buenas intenciones. Sin embargo, también vemos la intención de Will Graham. Sabemos y entendemos de que esta no fue una respuesta directa a Will Graham. Sin embargo, entendemos de que Samuel Hernández hizo esta aclaración por las acusaciones que hace Will Graham en un reciente video. Y bueno tú, déjame saber qué piensan ustedes acerca de esta letra. ¿Qué piensan acerca de esta letra bíblica? ¿Qué piensan acerca de esta respuesta? Nos vemos en un próximo video y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!